¿Qué es la categoría menor? Sí, más que nada hoy va a ser una actividad para los chicos del club y algunos chicos más que vienen de otros clubes inferiores que es la categoría menor también vamos a sacar cuatro parejas para que vayan a jugar la final en el Kempes pero sí, es más que nada una actividad el fuerte se viene mañana Bueno, porque mañana justamente van a jugar los mayores ya quien tienen, bueno, la chance nada más y nada menos que de acá pasar a Córdoba y después al Mundial a Chile, ¿no? Bueno, tal cual, esa es la gran oportunidad que tienen de jugar una final en el Kempes y bueno, si va bien todo, jugar, disputar un Mundial que es el primer Mundial que se organiza en Santiago de Chile 5, 6, 7 y 8 bueno, donde se van a enfrentar con ex jugadores de todo el mundo donde el premio es un auto y 10.000 dólares Bueno, más allá del premio lindo también para hacer conocer este deporte acá, ¿no? Un deporte no nuevo pero que se está poniendo de moda en realidad ahora tal cual, nosotros hemos comprado la franquicia para traer a la Argentina con la intención y el objetivo de que deje de ser un regenerativo un deporte recreativo para que pase a ser un deporte con competencia Bueno, la idea es eso, ¿no? Es transformar, digamos, al fútbol tenis en algo mucho más nacional, ¿no? Y no que solo sea por ahí esporádico en algunos clubes o escuelas Tal cual, ese es el objetivo que nosotros nos propusimos como grupo como grupo Mascherano y obviamente que tenemos el apoyo de Javier y el apoyo de todo lo que es la FTA, que es la Liga Mundial Más que nada, sí hacerlo llegar a todo el punto del país organizar una Liga cosa de que tratemos en dos años, tres años armar un Mundial acá en la Argentina que es el gran objetivo Bueno, Sergio, ¿cuántas parejas hay inscriptos más o menos ya para mañana? ¿Y a partir de qué hora comienza mañana o sábado? Y mira, las parejas que hay más o menos son 30 pero hay un cupo de 48 así que todavía se están inscribiendo no más de 48 o sea, los que lleguen después no porque si no, no nos da el tiempo para terminar pero bueno, igual invitamos a toda la familia a que venga a presenciar el evento porque va a estar muy lindo va a haber muchos regalos mucha participación de la Municipalidad del Centro Empleado de Comercio y del Club Atlético Carlos Paz que nos ha prestado sus instalaciones muy amablemente